Hola, aquí estoy editando el capítulo 13 de mi rincón aeronáutico. Vamos a ver cómo instalo los primeros revestimientos de alguna de las superficies, como el estabilizador horizontal, vertical, etc. Lo vemos después de la entradilla. Hoy voy a empezar a remachar el elevador. Ya imprimé la parte exterior de todas sus piezas. He comprado otra imprimación. Es del mismo fabricante, de Axonobel. También es igual de suave, también lleva las mismas proporciones de catalizador y de imprimación, pero es mucho más barata. Esta es para barco y, bueno, es exactamente igual de válida que la otra. La otra la voy a reservar para las zonas interiores y la blanca para las zonas exteriores. Voy a fijar una de las caras, parte de la curva, y la otra la voy a dejar abierta porque el próximo día 12 van a venir ya los técnicos de AES a verla. Esto, tanto el fuselaje, el timón, etc. Como me dijeron que la podía cerrar, pues la voy a cerrar la mitad y la otra mitad la voy a dejar accesible. Se me ha olvidado grabar cómo he colocado esto, pero vamos, no tiene ninguna dificultad. Todo encaja perfectamente y la pieza que había aquí se rompe. Quedan estas pestañitas que se rompen así. Y ahora se le pasa un poquito la dremel y se pone imprimación por si acaso. Voy a remachar la parte de abajo y voy a dejar esta, que es la de arriba, libre para poder inspeccionar por dentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Esta no se puede quitar, no se puede remachar definitivamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez que he remachado la parte inferior del estabilizador horizontal, voy a colocar la pieza de abajo y sobre la pieza de arriba. Hay que hacer coincidir estos agujeros con el angular y pasar el cable por este orificio. No hay que olvidar que esta pieza da por fuera, aquí instalada. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.